Papá, yo quiero hablarte de algo. De tu boda con mi mamá. No quiero que sigan esperando. Así como ya se casaron Oriana y Santos, yo quiero que ustedes también lo hagan. Ya tienen todos los papeles en orden, pueden casarse mañana. ¿A quién? ¿En una ceremonia chiquita? Pues no sé, hija. No sé si será adecuado con lo del bebé desbrace de Martín. Papá, ellos lo van a entender. Y van a estar muy contentos. Ay, a mí me haría bien feliz verlos casados. Bueno, si usted es feliz y tu mamá está de acuerdo, yo encantado. Bueno, llámala. Llámala, llámala. ¡Mamá! ¿Qué pasa? A ver, mamá. A ver, Sirenita, tu papá dice que se te ocurrió una idea. Felicidades, mamá. ¿Y por qué? Tú y mi papá se casan mañana. Ay, a ver, a ver, a ver. Eso de que nos casemos tan rápido, como chiste, está muy bien. Pero nada más como chiste, hijita. Ay, mamá. Pues te advierto que nunca habías escuchado algo tan serio en tu vida, ¿eh? Ay, no. Mi papá y yo queremos que aceptes casarte mañana. Ay, no, pero... No, 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 sin veros. Lo único que tienes que decir es sí. Y ustedes lo que tienen que hacer es darme una razón para tanta prisa. Ya me puse nerviosa. Mi amor, ¿te parece poco el tiempo que hemos esperado? Papá. ¿Qué? Ya entendí a mi mamá. Lo que quiere es que te arrodillé. Ay, no. Casilda, ¿aceptarías casarte conmigo? Mamá. Por favor, compadécete de mi papá. No va a aguantar mucho de rodillas. Nada. Me haría más feliz que casarme contigo. Pero... Ay, yo quisiera esperar a que te pongas bien, mi sirenita. Mamá, el problema es que no sabemos cuándo va a pasar eso. Puede ser pronto o puede que nunca, mamá. Yo no sé cuánto. El mejor regalo que pueden darme es verlos ya casados. Ay, por favor, mamá, ya no lo pienses más. No te dejes en rogar. Casilda, tú y yo ya no somos dos chamacos. Que se pueden dar el lujo de esperar el tiempo que sea. Ya nos hemos robado demasiada felicidad. No te pido que la repongamos porque el tiempo que pasa jamás se recupera. Esa es la realidad. Nosotros vamos seguros al matrimonio porque tenemos una base muy sólida, muy difícil de destruir. El amor que nos tenemos. Un amor tranquilo, sin sobresaltos ni angustias. Un amor de entrega completa. Y la necesidad que tenemos el uno del otro. Mientras no estemos casados, no estaremos completos. Sí. Sí, nos casamos mañana. Nos casamos mañana a las siete de la noche. Y aunque sea apresurado, es muy emocionante. Qué linda. Gracias. Muñeca. Gracias. Ahora, ¿qué pasa con ustedes? ¿Para qué nos reunieron aquí? Se trata de algo que hemos decidido y consideramos que deben estar enteradas. Pues es algo bueno o malo, ¿eh? Ay, Diosito. ¿Será que me van a dejar sin chamba? Transito. No, tu chamba en esta casa está más segura que la mía en la fábrica. Y eso que soy la dueña. Pues órale, pues. Suelten la sopa, que se me cuecen las habas. Bueno, y eso que ya no soy chismos. No, no, no. Bueno, pues. Guillermo y yo hemos decidido... ¡Casarnos mañana a las siete de la noche! ¡Mírenme! ¡Sí! ¡Ay, mírenme! Hasta se me puso la piel de gallinita así paradita. Ay, de veras, los felicitos. No podían habernos dicho algo más bonito. Ay, yo hasta tengo ganas de reírme. Ay, pues ríeteme, ¿ya qué esperas? Es que también tengo ganas de llorar y no sé qué hacer. Ay, no. Va a ser algo íntimo y muy familiar. Hay que avisarle a Oriana y a Santos. Los dos salieron en la tarde y ya no deben de tardar en regresar. ¡Sí! ¡Ay, qué maldito! Sí, Mariana, sí, tío. Vaya a comprar unos vestidos. ¡Ay, sí! Es una lástima que Oriana y Santos no hayan regresado temprano. Queríamos darle la noticia a todos. Pero, por favor, ustedes avísenles, ¿no? Denles la noticia de la boda. Sí. Ay, mi amor, ya nos vamos a casar. ¡Ay, Dios mío! No se les olvide que es mañana a las siete de la noche. Ay, creo que esta noche no voy a poder dormir de la emoción. Ay, así les pasa a todas las novias. Pero no estén nerviosas, Castilla. Van a ver que va a ser una boda hermosa. Bueno, pues ahora sí nos vamos. Bueno. Adiós. 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 Ay. Bien, ya está reunida toda la familia. ¿Falta alguien? No, no falta nadie. Puede usted empezar. Entonces, demos principio a la ceremonia civil. Los contrayentes, por favor, tengan la bondad de acercarse. Voy a leer el acta matrimonial. Sí. Oficial número 3.870.735 del Registro Civil del Municipio de México, entidad Distrito Federal, nos permitimos manifestar ante usted que deseamos celebrar entre sí contrato civil... Mi papá y mi mamá. Cuánta emoción verlos juntos, uniendo sus vidas. Así, con las manos juntas, mirándose con esa dulzura. Con esa sonrisa de felicidad. Pensar en las cosas terribles que hubo entre ellos en el pasado. Odios, temores, rencores, remordimientos. Y todo eso dio paso a la dulzura, a este reencuentro después de tantos años. Sin embargo, no fue tarde todavía. Hay ilusiones, un sinfín de días por delante para vivir juntos, queriéndose. Todo eso lo puede el amor. Ellos lo alcanzaron y lo realizaron. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Bendito sea. Bien, señores, ya son marido y mujer. Un día como este también existiría para aquí, para mí. Casilda, Guillermo, perdonen que no esté aquí Esperancita, pero es que está esperando toda nerviosa a la mujer que le ofreció llevarle a su hija. Pero les desea la mayor felicidad. Ay, Dios quiera que esa mujer cumpla su palabra y les devuelva a la niña. Lo que yo más quiero es que mi carnalita vuelva a tener a su bebé en sus brazos. Ay, tengamos fe que así va a ser. Qué lástima que Oriana y Santos no hayan estado aquí. De seguro se fueron de luna de miel. Uy, conociendo a Oriana, no me extrañaría que hayan ido a la tienda y se lo haya llevado de luna de miel sin avisarnos. Sí. Casilda, don Guillermo, les deseamos la mayor felicidad del mundo. Salud por los dos. Felicidades. Casilda, don Guillermo, por la dicha de estar juntos. Gracias. Felicidades. ¡Gracias! Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer Gracias.